La primera vez que te vi sentí un coquilleo así en la barriga como algo que me quería decir que tu eras para mi y a tu lado quise ir para decirte que desde ese momento pienso en ti Si niña hablemos un rato y quizás a cara triste que yo no soy ese niñato con el que estuviste No puedo darte amor hasta que me cojas asco y navegar en tu corazón sin que haga falta un barco Hagamos un pacto y dame un par de días para hacer que me conozcas y marcarte de por vida No me digas que voy rápido si te llevo a mi cama que han pasado dos semanas y me muero de las ganas De robarte un beso por eso me desespero las estrellas y la luna envidia ya te cogieron Porque al cielo no miré desde que te encontré por las noches miro tu foto y me duermo como un bebé la DGT Debería prohibirte esa ropa porque sales a la calle y accidentes tu provoca Ahora tu eres las señales y manejas mis estribos a mi me encantan los gestos para parar y estar contigo Y no le voy a ceder el paso a ningún pendejo voy a reventar a todo aquel que te tire los dedos Y me da igual si el semáforo esta rojo o verde ya veras que si te cojo voy a hacer que tu te acuerdes Por las calles tu me miras como con derroche porque no aprovechas el tiempo y te subes a mi coche Ya veras, ya veras que no te arrepentiras te llevo a un sitio tranquilo y lo hacemos en el sillón de atrás Y yo te quiero pa' algo mas no pienses que voy de cerdo pero que con ese cuerpo en esa culpa yo me pierdo Y las salidas que darán por eso tu no esperes mas dejate ver que vas a ver el placer que este te da Y que mas da que esto salga mal y no nos estendamos el momento en la mente hasta la muerte lo llevamos Y aunque tengamos pareja siempre te recordare y en el momento del sex tu cara se la pondre a la que este Me imaginaré que eres tu solo un ratito porque si te pienso mucho no duro ni un minutito Y es que tu me vuelves loquito nena te necesito y es que si esto es un delito me voy preso rapidito Pero teniendo un vis a vis asegurado al mes yo seria feliz desde el momento en el que estes En una habitación conmigo los dos encerrados que se olviden que salgamos porque le pongo un candado Y no estoy enamorado pero me encanta tu mirada cuando paso por tu lado yo me siento en un aviso Si quieres yo te acompaño mil y una madrugada pero acercate a mi y dime que tu sientes lo mismo En la calle tu me miras como un derroche porque no aprovechas el tiempo y te subes a mi coche Ya veras, ya veras que no te arrepentirás te llevo a un sitio tranquilo y lo hacemos en el sillón de atrás Si yo te quiero pa' algo mas no pienses que voy de cerdo pero que con ese cuerpo en esa curva yo me pierdo Y las salidas que dan por eso tu no esperes mas déjate ver que vas a ver el placer que este te da Ya esto es, que era infame del 2012, la primera vez que te vi